No hay fiesta sin piñata y sin duda la celebración de independencia no escapa a este particular característica de los chapines, quienes con pegamento y también papel dan vida a esta colorida creatividad. La creatividad de los guatemaltecos no se hizo esperar este 15 de septiembre y es que hoy nos encontramos ubicados en la zona 1 capitalina en donde las personas han decidido comercializar piñatas de quetzales y otros símbolos patrios. Precisamente estamos viendo algunas de las creaciones precisamente de estos guatemaltecos a distintos tamaños y también podemos observar algunos productos como las monjas blancas, también los barriletes elaborados con el característico azul y blanco de la bandera. Y es bastante importante resaltar que hay personas que están viniendo a adquirir estos productos para celebrar la independencia en su lugar, tomando en cuenta la actual pandemia. Estamos precisamente con una de las personas encargadas para tener todos los detalles acerca de este tipo de productos que están realizando. ¿Qué tal si podría comentarnos primero acerca de lo que ustedes están vendiendo en este lugar? Estamos viendo varios símbolos patrios, ¿entre cuáles? Claro, aquí se le ofrece los que son los pezales, los barriletes del estilo de la bandera y también los que somos nosotros, ¿verdad? Y una selva, las selvas también se las ofrecemos. Sí han estado viniendo a buscar la variedad porque los utilizan más que todo para ahorita de los estudios sobre lo del 15 de septiembre y aquí estamos nosotros para servir. ¿Qué tal han visto ustedes la venta estos últimos días? Pues ahí está movidita, sí se venden, porque como le descalco, vienen por lo de las tareas, vienen a buscar los pezales, mojas blancas, aceitas, marinas. Acá estamos viendo entonces estos símbolos patrios que caracterizan cada aniversario de independencia y sobre todo este bicentenario que estamos viviendo el 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!